Y respecto a un órgano que controle a los poderes del Estado, sobre todo al poder de la justicia, también se ha manifestado de esta manera. No le veo sentido porque aquí lo que hay que hacer es reformar la justicia liberándola de la intervención gubernamental, de la intervención política, de la intervención partidaria. La justicia ya estaba mal y el más lo que ha hecho es empeorar esta situación porque ha llevado el sometimiento de la justicia a niveles nunca antes conocidos.